¿Qué tal a todos los suscriptores de mi canal en YouTube? Como siempre, un gusto que puedan ver cada uno de mis videos. Este otro material he encontrado en la página web del IFAC, que es la International Federation of Accountants. El objetivo del video es presentarle algunas estadísticas alrededor de la implementación de las normas internacionales. El IFAC, por supuesto, apoya la implementación de los estándares internacionales, además de ser el divulgador de las normativas internacionales de auditoría. Los estándares internacionales transparentes y de alta calidad utilizados por los contadores profesionales son un pilar esencial de la arquitectura financiera global. Entonces, por acá voy a hacer un pequeño paréntesis para abordarles sobre el siguiente punto. De repente, uno está haciendo un trabajo de campo de auditoría y uno va siguiendo la manera como el auditor supervisor o el auditor encargado está haciendo dicho trabajo. Pero sin darse cuenta de que todo el lineamiento o toda la línea de trabajo está en base a una normativa internacional. Pero que muy probablemente todos los auditores junior desconocen de que existe una normativa que rige ese tipo de trabajo. Por eso es que se insiste mucho en la adopción y en el cumplimiento de la normativa internacional. En el caso de los papeles de trabajo, pues ahí está su normativa, que es la A230. En el caso de la evidencia, está su normativa. En el caso de la emisión del dictamen del auditor, ahí está su normativa. Entonces, pues todo tiene que ir de la mano, ¿verdad? Y cumplir lo que establece precisamente estas normas internacionales. Específicamente hablando, ¿verdad? De las NIA. El IFAC defiende los estándares internacionales de auditoría y aseguramiento, ética e independencia, educación y contabilidad del sector público. Que también esta es otra de las normativas que ha emitido IFAC. ¿Verdad? Que son las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Aquí hago otro paréntesis, ¿verdad? Porque en el caso de Nicaragua, a pesar de que en el sector público, lo que se aplica son las NTCI, que son las normas técnicas de control interno. Pero, ¿verdad? Hay un manual de contabilidad aburramental del 2014, donde esta misma ya menciona que se debe de ir gradualmente implementando lo que establece la NIC-SP, que son las normativas internacionales de contabilidad para el sector público y que se debe de hacer de manera gradual. El IFAC también es el divulgador de estas normativas. Estos estándares promueven resultados vitales. Por ejemplo, ¿verdad? Si uno cumple fielmente lo que establece la normativa internacional, vamos a encontrar una mayor coherencia internacional. Es decir, a la hora de la emisión de los informes, lo mismo que se lee acá en Nicaragua, se puede leer a nivel centroamericano o a nivel regional, a nivel latinoamericano, para que pueda facilitar a los inversores la lectura de esa información financiera, que es con propósitos general. Y, por supuesto, que esto va a facilitar hacer negocios. Ahora, otro punto interesante acá es el capital transfronterizo mejorado. Esto tiene que ver mucho con las operaciones de partes relacionadas, ¿verdad? O tiene que ver mucho con los precios de transferencia. Aquí lo que hay que hacer mucho hincapié, ¿verdad? Es de que algunos inversores están súper interesados, ven una oportunidad de negocio, en tener inversiones en diferentes países, ven las oportunidades que se presentan para el punto fiscal, ¿verdad? donde pueden pagar menos impuestos, pero lo que hay que estar atento y muy alerta es que no haya fuga de capital. Y para eso también las normativas regulan lo que es el capital transfronterizo y, por supuesto, están atentos a los flujos financieros e inversiones que se hacen de país a otro país. Los estándares también promueven mayor estabilidad financiera y menor riesgo de arbitraje regulatorio en informes corporativos. Esto con el sentido de que si usted está cumpliendo una normativa a la hora de algún conflicto, está a la par el cumplimiento de la normativa internacional y, por lo tanto, debe de disminuir ese riesgo. Ahora, algo súper interesante de este artículo del IFAC, a pesar de que ellos insisten mucho en la adopción e implementación de estándares internacionales, porque ellos creen fielmente de que al adoptar e implementar esta normativa se debe de respaldar, ¿verdad?, el suministro de información financiera de alta calidad. Al adoptar la normativa, pues hay un mayor respaldo de la información que se está generando dentro de la organización. Por supuesto, es una información financiera de alta calidad a las partes interesadas, en este caso, los inversores, los mismos accionistas y el público en general, lo que se traduce en mayor crecimiento económico, desarrollo y responsabilidad. Un asterisco que hay que hacer acá es que, si bien es increíblemente importante para las economías y los mercados financieros fuertes, ninguna ley internacional exige que las naciones adopten e implementen estándares internacionales. Y Nicaragua no es la excepción, ya no hay ninguna ley que a la fecha obligue a las organizaciones, obligue a los gremios de que las contabilidades del sector privado deben de adoptar normativas. A pesar de que en Nicaragua existe el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua desde 1959 y en el 2009 hizo una publicación sugería la adopción e implementación de normativas internacionales. Pero, como no es una ley, no es de obligatorio cumplimiento, es la fecha para que todavía muchas organizaciones no han adoptado normativas internacionales. Por acá están algunos datos del IFAC donde hay muchas jurisdicciones que han avanzado en la adopción de estándares y mejores prácticas internacionales. Por ejemplo, para nacionales algunas, el 91% se ha adaptado a normas internacionales de información financiera para todas o la mayoría de entidades de interés público. El 79% ha adoptado normas internacionales de auditoría, en este caso la NIA, para todas las auditorías obligatorias. Y por último, el 61% ha adoptado plenamente el Código de Ética para contadores profesionales. Entonces, por acá les dejo esta información. Espero que sea de provecho y ahora pues en los contadores tenemos a mano toda la información que se necesita para seguir creciendo como profesional. Así que hay que sacar el mayor provecho a esa laptop o a ese smartphone para enriquecernos día a día. Muchas gracias. Espero que se suscriban a mi canal en YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!